Flow de mente, DJ bravo y la beige Esto es algo internacional, dámelo Dámelo papi papi, dámelo Dámelo papi papi, dámelo Dámelo papi papi, dámelo Dámelo, dámelo Dártelo, yo quiero dártelo Dártelo, yo quiero dártelo Dámelo, dártelo a mi, yo quiero dártelo Dámelo, dámelo, dártelo Ey nena, esta noche vamos a hacerlo en la sierra En la calle, mami, donde tú quieras Lo que yo quiero es comerte entera Mami, voy a comerte parte por parte Pero tú quieres siempre primero embriagarte Para luego soltarte y azotarte Mami, yo quiero dártelo a mi, con estilo nena Soy tu rapero callejero Soy tu rapero callejero, no te resistas Quiero ver tu cuerpo Como lo mueves lento, bien lento Como lo mueves lento y violento Dártelo, dártelo a mi, yo quiero dártelo Dártelo, dártelo a mi, yo quiero dártelo Dártelo, dártelo, dártelo Dártelo, dártelo a mi, con estilo nena Ey nena, esta noche vamos a hacerlo en la sierra En la calle, mami, donde tú quieras Lo que yo quiero es comerte entera Yo te entrego todo pa', yo solo quiero que me pongas a gozar Y no me hagas esperar que yo soy la gato más sabrosa De las mujeres, la más jugosa Dámelo, papi, papi, dámelo Dártelo Dámelo, papi, papi, dámelo Dártelo Dámelo, papi, papi, dámelo Dártelo Dámelo 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 Vuelve el ranking de mis traseros, tú eres la mejor Tú siempre te llevo al cielo cuando te lo doy Siempre volves a mí porque sabes que conmigo es mejor Meclamas y lo hacemos de cada rincón Tú sabes cómo me gusta venir pa'l cochón Hagamos caer al cielo en tu pantalón Mejor, mejor si ni conoces lo que soy Porque en un rato yo te llevo hacia donde voy Darte, mami, yo quiero dártelo Dámelo Darte, mami, yo quiero dártelo Dámelo Darte, mami, yo quiero dártelo Dámelo 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 Ey, nena Esta noche vamos a hacerlo en la acera En la calle, mami, donde tú quieras Lo que yo quiero es comerte entera Mami, yo quiero dar ba'l